Bueno, vieron que la actividad fue un poquito más medida, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces fue felicitar a la ciudadanía que se comportó hoy, que qué bueno que no hay pérdidas humanas, o sea, vida, que lamentar y ojalá que el próximo fin de semana suceda lo mismo. Parece que la gente se quedó compartiendo en familia. Claro, ayer hubo un gran movimiento en los colmadones y bares de San Francisco Macorri, pero aparentemente todo transcurrió ¿Ustedes sabían que el 24 se celebra el Día Nacional del Tubi? Sí, sí, sí. Oye, a la 3 de la tarde, 48% de las mujeres ya tenía Tubi, la otra estaba en el salón. Pero a esa misma hora, el 80% de los hombres ya estaba peladito y bebiendo su primer secreto. Era una fila extraordinaria en todas las peluquerías y en los carguanes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, aunque Guillén se me ponga bravo a veces, mirándolo desde otra, desde otra perspectiva. Y no sería que ha mejorado la calidad del ron. Porque, porque, si te pones a ver, si te pones a ver, oye, 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 esto que te voy a decir cierto, escúchame. Anteriormente, tú recuerdas que hace poco el ron era un ron de dos pesos, de tres pesos, de cinco pesos, qué sé yo, que ahora hay rones que son mucho más caro que los wikis. Claro. Sí. De tanto que ha crecido la calidad del ron. Hay un ron, hay un ron, don Andrés. Un brugal de esos. Hay un ron, don Andrés, que cuesta 85 mil pesos. Pues entonces, déjame entonces. El equivero. Yo he visto el equivero, mucho que se ve. Yo he visto alguien hecha de la matiz. Y muy bueno el equivero. Y el leyenda. El serba también, que es como dulce. Es el serba, que se llama, que dulce. Estos borrachones promoviendo bebidas. Es el leyenda que se llama. El leyenda 800. Ah, el leyenda de otros. Ok. Pero podemos decir también que la situación económica de la población mejoró. ¿Verdad? Vamos a arreglarlo No, es una visión Claro, claro, claro Que la situación económica de la población Mejoró y la gente tuvo acceso O mejor calidad de bebida alcohólica Y por qué dan más fundita Bebieron mejor y comieron mejor Y por eso la gente estaba tranquilo Tú sabes que yo vi en la fundita Además de que había más seguridad En el 911 estaba trabajando muy duro Tú sabes que yo vi En la zona que yo vi Esa gente pasaba cada dos minutos Tú sabes lo que yo vi en la fundita, Sócrates Tú sabes que yo vi en la cajita Un recipiente con galletitas Que tú crees que son de la dulcita Y esa cosa Y es de un compañerito que la hace Parece en una esquina Y se la vende al plan social Exclusivo de él Está bien Está promoviendo el comercio local Los emprendedores Tienen un control estricto No tienen que ser galletitas Tienen un control estricto De todo lo que se mueve ¿Te recuerdas una que le decían suspirito? Que era una galletita pequeñita Con un chin de suspiro encima ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso es para bichuelas con dulce? No, 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 no Ah, la suspirito Que era dura Dura, exacto Y dulce como el Ya No, pero felicitar nuevamente De la población Qué bueno que se comportaron Como dicen del café Y que no tengamos nada que lamentar Ahora mismo con pérdidas humanas Es posible que en eso tenga que ver mucho Lo que tú dijiste Del 9-11 De que haya más Vigilancia en la calle Ahora Que se ha hecho Que sea una campaña Lo gastaron todo ayer Lo gastaron todo No, no crea que queda No, la gente la ¿Cree que quede para año nuevo? Lo que había que ver es Si ahora el próximo fin de semana que viene Bueno, no fin de semana Porque estamos cruzados El fin de semana Y entonces ahí mismo Fin de año Que es el martes Miércoles 31, día primero Si va a ser lo mismo Porque recuerden que el 24 Es una fecha más Para compartir familiarmente Va a estar en tranquilidad En armonía Pero el día 31 Mucha gente se tira para la calle Después de las 12 de la noche Terminan las felicitaciones Los abrazos Y la lloradera La gente va para la calle Entonces ahí es posible Que se aumente La probabilidad de decir Y vuelvo y digo Los hombres votados Y las mujeres votadas Sufren mucho Parece que no hubo tantos Hombre votado Que no No digo yo Porque fíjate que no Ni siquiera violencia Aparentemente Porque eso estuviera ahora mismo En primera plan A nivel nacional Bueno Vamos al whatsapp Mis amigos Vamos a ver Que dicen los Yo dije que sufre Los amigos Que se sufre mucho Ahí está el 8524 Del abuso de Alex Con los trabajadores Del ayuntamiento Son los videos Mira lo que pasa Es que nosotros No podemos abrir un video Sin saber Que dice Tenemos que estudiarlo Que se ve Es preferible verlo Lo disculpa Pero no se puede Vamos a ver Bienvenida a Hidalgo De la Villa Olímpica Ella manda también un video El sonido del silencio Subtitulado en inglés Y un bonito tema Adelante El otro Irma de la ensancha Bueno Gracias Adiós Y al operativo Muy bien Si Se refiere a la pregunta Ya tenemos los datos De De que no hubo fallecido Gracias a Dios Bueno Vamos a la pausa Regresamos en breve No se vayan Que hay más contenido Del programa de mañana De mañana De mañana